Kate Middleton parece la reencarnación de la princesa Diana con este épico outfit. Kate Middleton ha vuelto a generar furor a sus fanáticos con el épico outfit que uso en su más reciente evento de la realeza. Y es que, al parecer, la princesa de Gales se inspiró una vez más en su predecesora, la princesa Diana, al elegir casi que el mismo vestuario que lució muy regia y elegantemente para el Día de la Jarretera. Para nadie es un secreto que la princesa Kate Middleton es una de las royals más influyentes y populares de la corona británica, no sólo por su personalidad y empatía, sino también por su estilo de vestir. Últimamente, los fanáticos de la realeza han asegurado que Kate es la viva imagen de la difunta princesa Diana, debido a que ha estado usando un estilo muy similar al suyo. En el Día de la Jarretera, la princesa de Gales acompañó a su esposo, el príncipe William, en la corta caminata de los principales miembros de la familia real, liderada por el nuevo monarca, el rey Carlos III, y su esposa, la reina Camilla, donde logró robarse la atención de las cámaras de los medios que se encontraban documentando la ceremonia, al lucir un espectacular vestido midi de color blanco con pequeños puntos negros de la firma Alessandra Rich.